Amigos de ustedes y nosotros, buenas tardes, buen provecho, vuelve Latin Music Tour. Todo el mundo sabe ya a qué me refiero este acontecimiento que tiene ya 12 años. Esta es la versión número 12 que vamos a celebrar en Hack Rock Hotel aquí en Punta Cana. Yo he tenido la experiencia varias veces y he quedado encantado. Precisamente para que nos hable de esta versión, tengo a Fernando Quesada de Kepe Tour. Fernando, buenos días para el teleauditorio de ustedes y nosotros de Canal 29 que llega a la República Dominicana completita y más allá. Entusiasmado por el éxito que Papá Dios va a permitir que tengamos esta vez. Gracias, gracias por venir Fabián, tú siempre apoyándonos. Bueno señores, importante la zona del Cibao, Santiago, que siempre nos apoye y queramos que este año puedan venir. El Latin como todos los años, para toda la familia, este año hemos combinado para la juventud, para la gente un poquito también mayor, para todo el mundo, un fin de semana largo, el mejor hotel, los mejores artistas, financiamiento hasta un año sin intereses vamos a tener. Es para que todo el mundo venga señores, hemos combinado el pool party, el pre-party, el concierto, todo, todo. Es para que vengan, inclusive queremos que este año venga mucha gente de Santiago. Fernando, tengo la información desde que apenas se hace el encuentro de prensa, se da a conocer los detalles al país. Hay muchísima gente que ya está llamando a las oficinas de Kepetur, quizás más que en años anteriores. Sí, sí, las muchachas me dicen, pero hay que lanzar el Latin allá que están llamando. Y yo, bueno, hay que esperar que pase la Semana Santa, hay que esperar esto para que no se, la gente entienda que es una cosa u otra. Pero ya la gente desde que entre el año empieza a llamar para las vacaciones de la familia. Tendremos la actividad en el mes de agosto, ¿días? Del 15 al 16 de agosto, el 17 de agosto, el 16 es el día de fiesta, fin de semana largo. Siempre en agosto hacemos la actividad, el verano. Este año cuenta el Latin Music Tour con ganadores de los premios soberanos, dícese los mejores del país en esa premiación que es la más importante de la República, el Casandra. Es bueno, Fernando, que el teleauditorio se informe de cómo estará compuesta la cartelera para este año, la versión número 12 del Latin Music Tour. Sí, bueno, como tú dices, vimos ahí en El Soberano quiénes han ganado El Soberano, una preferencia tanto de la prensa como de nuestros clientes. Y tenemos la primera noche a Raulín, tenemos a Vaqueró, a Las Divas, que ahora están subiendo, Eva Jiménez, que está muy pegada. Tenemos a DJ Lobo, a Dito Bernard y tenemos también el otro día, Fernando Villalona, Moza La Parra y Chiquito Timban, que está muy bueno. Y este año le vamos a hacer un homenaje a un artista dominicano con una trayectoria importante como merenguero, a Fernando Villalona. Y el Pool Party, que tenemos también ahí a Roca y Faraón, tenemos también a DJ Lobo. O sea, vamos a tener una gama de artistas para todos los públicos. Bueno, agradezco este tiempo que me dedicas a mí y a nuestro auditorio del programa. Esperamos estar nueva vez, si Dios lo permite, en agosto aquí, acompañándote en este evento que se ha convertido en el evento de mayor importancia en la República Dominicana. Sobre todo en estos hoteles del este, específicamente aquí en Hack Rock Hotel. Sí, señores, un hotel, como tú decías ahorita, Fabián, de calidad, habitaciones suites, todas las bebidas premium, un servicio impresionante, 14 piscinas, casi 2.000 habitaciones. Yo creo que no hay un hotel en esta zona como este hotel. ¿Ya usted se puso en contacto con la gente de Quepetul? Usted sí, usted también. ¿Y las dos que están al lado? No, ¿qué están esperando? Desde ya, ¿eh? Estamos apenas en mayo y esto es en agosto. Hay tiempo de sobra para que disfrutemos en grande, si papá Dios lo permite. Fernando, gracias por estos minutos para Teleuniverso, Canal 29 y el programa Ustedes y Nosotros. Y si Dios lo permite, aquí estaremos. Gracias para Santiago, lo queremos mucho. Gracias, hermano. Fernando Quezada de Kepe Tours. Latin Music Tour, señores, a ponernos en eso. Desde ya, sigan con ustedes y nosotros. La mejor forma de decirlo en provecho, como dice Roberto Cavada, el soberano de los programas al mediodía. Continuamos. Pues nada, yo pido cada noche 30 minutos y un chismás. Yo nada más les estoy invitando a que le dediquen una hora y un chismás a José Fabián en ustedes y nosotros. Como corresponde, el programa soberano. Gracias. 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 Gracias.